Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, sus labios de sed Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu volta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera ¡Suscríbete al canal! Tu poeta y tu verano Tu poeta y tu verano Mi ternura y tu verano Mi ternura y mi amor por vez primera Mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado Y un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, ampariposita Mi ternura y mi amor por vez primera Que no se rinde Que no se rinde Me conoces bien Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén Mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser Agua de este río que yo beberé Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Piñe alche No muño No muño ¡Eco titan de vapor se pese a hacer peligro! Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Soy un niño enamorado de un diseño de tu sueño en mi plantado Consentida, mariposita, prisionera de este amor que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde Que no se rinde